Bien, vamos a comenzar con la deducción de la tercera gran fórmula del movimiento uniformemente acelerado. El nombre es bastante largo, posición en términos de la velocidad inicial, la velocidad final, la posición inicial y la aceleración. Y usted la reconoce más fácilmente como la fórmula que no necesita el tiempo. Bien, esta fórmula, pues digamos que no está entre mis favoritas porque cuando no sabía realizar las deducciones por el cálculo integral, que es la forma más rápida de hacer estas deducciones, esta fórmula era la que más problemas me presentó para memorizar. Y pues evidentemente por eso no me gustaba. En cualquier caso, para poder realizar la deducción de esta fórmula necesitamos dos insumos, que son precisamente los mismos, los mismos que empleamos para deducir la fórmula anterior. Entonces necesitamos estas dos ecuaciones. La primera, posición en términos de la velocidad promedio, el tiempo y la posición final, digo inicial, y la velocidad final en términos de la aceleración, el tiempo y la velocidad inicial. Entonces, como pueden ver en el título, no hay tiempo. En otras palabras, tenemos que eliminar tiempo de esta fórmula. Entonces, vamos a hacer el siguiente proceso. Primero, vamos a despejar tiempo de la fórmula más simple de las dos. O sea, esta de acá. Esta de acá. Del siguiente modo. Entonces, la velocidad final menos la velocidad inicial. A dividido entre la aceleración. Dividido entre la aceleración. Va a ser igual al tiempo. Listo. Ya tenemos la fórmula que vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Vamos a... Aquí tenemos este tiempo y este tiempo. Lo que hay que hacer es reemplazar esta de acá por este valor. Después de que esté reemplazado, hay que hacer el tratamiento algebraico para que la expresión quede bonita. Del siguiente modo. Bueno, entonces tomamos la fórmula más grande. Es donde viene la parte más compleja de esto. En lugar de este tiempo, hay que colocar un gran paréntesis nuevamente. Por toda esta expresión. Cerramos el paréntesis. Listo. Bien. Ya tenemos una fórmula en la cual no hay tiempo. Entonces, con esto podríamos ya calcular problemas en los que no nos dan el tiempo. Sin embargo, esta forma de esta gráfica y de estas ecuaciones no es estéticamente algebraica. Entonces, tenemos que hacer la simplificación. De el siguiente modo. Hay que multiplicar los divisores. Estos dos se multiplican de forma sencilla y salen de la fracción. Bueno, vamos a necesitar este de acá. Este lo movimos a la izquierda. Para que quede una expresión más simple. Digamos un nudo que no altera en nada. Está multiplicando. Sacamos el 2, que es una constante. Sacamos la celebración, que es otra constante. Bien. Ahora ya podemos escribir estas dos con paréntesis más pequeños. Para que quede más simple. Paréntesis. Suma. Cerramos este primer paréntesis. Ahora multiplicado. Por sí mismo. Pero esto no es una suma. Esto es una resta. Más la posición final. Digo, posición inicial. ¡Listo! Ahora. Para el que haya sido hábil en álgebra. Se hará cuenta de que estos dos factores de acá se pueden simplificar. El caso, si más no me recuerdo, se denomina. Diferencia de cuadrados. Si no se acuerda cómo va a ser la diferencia de cuadrados. Pues puede buscar en álgebra de Valdor. Pero si no les gusta ver la cara de terrorista que tiene la imagen del álgebra de Valdor. Pues la puede buscar en una imagen de Google. Aquí está. La expresión, cómo quedaría. De la diferencia de cuadrados. De la diferencia de cuadrados. O si lo prefiere, podemos hacerlo paso a pasito. Entonces hagámoslo paso a pasito. Para que vean qué es lo que debe suceder acá. Entonces. Simplemente vamos a hacer la multiplicación. Este de acá debe multiplicar al primero de la fracción opuesta y al segundo de la fracción opuesta. Luego, el segundo debe hacer lo propio con sus opuestos. Comencemos, pues. La primer parte queda igual hasta el paréntesis. Bueno, ya sabemos que si usted sabe hacer la diferencia de cuadrados, puede ahorrarse todos estos pasos intermedios. Entonces, velocidad final por velocidad final queda velocidad final al cuadrado. Entonces, velocidad final al cuadrado. Más o menos. Esperemos un instante. Velocidad final por menos velocidad inicial. Entonces, quedaba menos. Entonces, velocidad final por la velocidad inicial negativo. Esto. Entonces ya tenemos la primera pareja de multiplicaciones. Este ya multiplicó a los dos. Ahora, comencemos con el velocidad inicial por velocidad final. Este sí queda positivo. O sea, es esta misma expresión, pero positiva. Y por último. Velocidad inicial por menos velocidad inicial queda menos la velocidad inicial al cuadrado. El cuadrado, ¿no? Olvidemos los cuadrados. Cierra paréntesis y más la posición inicial. ¿Listo? Ahora, este que resta y este que suma se anulan. Y por fin nos queda la fórmula con la que se trabaja y la fórmula que se expresa en los libros de texto. Esto todo se simplifica. Y voilà. Aquí está la fórmula. Bien. Eso es todo. Ya hemos deducido las tres fórmulas del movimiento uniformemente acelerado por el método aritmético. Y espero que les haya gustado. Hasta una próxima oportunidad. Y ya está. Y ya está. ¡Gracias!